el que goza, el que gana es el que goza, el que gana es el que goza, y aunque no se trate de un juego de béisbol, pero la que yo sé que sí está gozando porque ayer lo anunció y está feliz, muy feliz, es la pareja de DJ Adoni, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se aprende el nombre de un agente de la noche a la mañana? ¿Y cuántas veces se ha hablado de ella? Es muy bonita ella, yo la veo sin Adoni y yo creo que yo no la conozco, y hemos hablado de ella varias veces, si no está con Adoni, o sea, visualmente, entonces no podemos estar cansados de hablar de ella porque ni tanto se ha hablado, la lengua mi amor me duele, Ah no, pues mira, yo no. Pero hablar de ella no significa que uno reconozca su cara en la calle. Está bien. Pero espérate, espérate, es lo que dice Luis, normalmente, normalmente exacto, porque uno la ve al lado de él. Yo también. Ok, ella ayer subió que está en un nuevo momento disfrutando, que acaban de comprar. Están construyendo. Su villa en casa de campo. Muy perris, muy bien. ¿Cuál es el problema? Ella dice que está tirando puño. No, yo no le veo el problema. No, ella dice que está echando vaina. ¿Qué echando vaina de qué? Ella puede echar toda la fucking vaina que le dé la gana. Tú sabes lo que dicen y vos. Porque con su marido, yo sé, pero con su marido, son sus redes, su mundo, ella puede hacer lo que le dé la gana. Que dicen que le está echando vaina. Pues puede echarla, porque al final, acuérdense. La que puede, puede, la que no aplauda. No, y esto, señora, y nosotras las mujeres, o sea, te vamos a aplaudirle porque no hay de otra. Las mujeres normalmente lo que hacemos es cuando este tipo de situaciones pasan, que hay una floreteando o que ya pasó o lo que sea y tú eres la que te queda, eso se convierte en una guerra entre nosotras. No, ni siquiera es que tú, no es que tú es que estás así que más bueno, no es que yo la que más te amo que aquella. Olvídate de eso. Eso se convierte en una guerra de, me quedé con él y mira lo que está haciendo por mí. Olvídate de eso. Es por ahí que va la vaina. O sea, que tú la apoyas también que ella lo subió por eso. Claro, que eche todo su vaina, que se lo goce porque al final. Bueno, Ivonne, yo difiero de ti. ¿Y si ella lo subía antes y ahora es que la gente está más pendiente de la vida de ella? No, yo no creo que lo subiera antes. Yo no la sigo. Ok, tú sabes que lo que ella subió, él le regaló una guagua y no existía Carolyn en la vida de ellos y ella la subió. Y se hizo viral. ¿Y se hizo viral? Se hizo viral cuando le regaló la guagua. Claro que se hizo viral. Es verdad que dice Fogón, perdón. ¿Carolin no? ¿Carolin no? ¿Carolin en la pública, recordemos? No, no, no. Pero había otras. ¿Cómo que Carolina no? A mí me gustaría que ellos se casen. Ella debería tratar de que él se case con ella porque ya que se ha floreteado tanto que él no se ha casado con ella. Pero él fue porque lo dijo. Sí, por eso. Ya que él dijo eso y fue como tan contundente y dolió, bueno, que ojalá se casen, que ojalá. Ella lo que esté linda. Ella es muy linda. Sí, ella es bella. Yo le dije a ustedes que ella es más bonita, ustedes dicen que no. Yo le dije a ustedes que ella es más bonita. Y en esta misma silla, ustedes me acabaron a mí. Nadie dijo eso, Luis. Ustedes me acabaron a mí. Todo el mundo ha reconocido que ella es hermosa. Para mí es más bonita. No veo de acuerdo con que la comparen siendo Carolin más figura pública en este país porque es hacerle un daño a ella. Es una mujer muy bella. Pero no es figura lo que estamos hablando. Es que no lo veo bien. Es que ella misma, yo siento que ella ha cogido mucha presión porque ahora como que ella está más presente en todo. Claro que la ha cogido. Hay muchas cosas, situaciones de ella. Ahora la gente está más pendiente a todas las cositas que ella pueda hacer después, obviamente, de todo lo que pasó en Semana Santa. Yo creo que eso pasó como para Semana Santa. Siempre en Semana Santa. Y ahora ella lo acompaña a todos lados, no lo deja solo. Como lo había hecho siempre. No. No, antes ella no salía casi en nada. No, señores, pero probablemente sí. Y uno no estaba pendiente ni el público como paginero. Cuando él estaba con otra que estaba aquí en un programa de lo tuyo. Ay, Dios mío. ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? 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 Espérate. Qué rico todo. Digo, a mí no me importa porque... Pero lo que te estoy diciendo. Que cuando ella no estaba aquí, repítelo. Cuando él estaba... Cuando él también estaba con otra que estaba en un programa de los tuyos, ella no hacía nada de eso. ¿En un programa mío? Sí, claro. ¿Una que estuvo con él? Sí. Mira, Richard, con pronto. ¿Qué estaba? Porque ya no está, el hijo estaba en un programa de los tuyos. Bueno, está en cálculos. De los programas del Disney. Lo que tenemos que chequear, ¿cuáles han sido tus ex empleada? Y de ahí podemos quizá... No, no es esa, no es esa. Mira, yo te voy a decir algo. Yo mantengo mi posición con el tema de Elizabeth. Todo lo que él te está dando, tú te lo mereces porque muchos años estás ahí al lado de él. Me ha aguantado mucho cuerno también. Te lo mereces. Ahora, yo no veo bien el tema de ella estar publicándolo porque lo que se ve es que ella está cogiendo la presión. Y el día de mañana se va a ver... Y a Lisa Blandi, Richard y yo es mirándolo con el nombre. Y yo siento la presión de ella. ¿Y ella comió ahí? Sí. Y la otra... Yo no sabía. Voy a hacer un cuento. Yo no sabía. ¡Ay, cuenta! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta! Un día, la que trabajaba aquí... ¡Ay, Dios mío! Eran dos que trabajaban aquí. ¡Uh, more, dime! ¡Ay, ya! Yo sabía. Una vez que trabajaba aquí un día, le tocaba hacer una presentación artística con él. Ajá. Supuestamente. ¡Ay, Dios mío! Llegó la que ha coronado. Ella no lo va a presentar. ¿La tuvieron que sacar? ¿Quién? La tuvieron que sacar. ¡Qué guello! La tuvieron que sacar. No lo presentó. La que ha coronado es su esposa. Yo tengo el peligro de su esposa. No, yo no voy a dar detalles. No fue su esposa que lo mandó a bajar. Ok, la pública. No fue su esposa. Ok, va. ¡Hábleme! ¡Yo soy un tipo retardado! O sea, Karolin mandó... ¡No! Es que nadie ha dicho eso. Bueno, es que por eso digo... Tú ibas por el camino correcto. Ah, yo ya entendí. O sea, la que corona es la pareja oficial. No, mira. Aparentemente... Josema, déjame a mí. No, estamos viendo. ¡Josema! 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 Richard dice, la que corona, por eso pregunto, no la que corona no por fuera, el esposa. ¿Verdad? Exactamente. Claro, entonces... Pero no fue la esposa que mandó a bajar. ¡Este equipo no es paso! No fue la esposa que mandó a bajar. ¿Y quién la presentó al final? No sé quién la presentó, pero no fue ella. Pero siento como una paquicardia. Adonis en enero... Es Adonis si la hice. Adonis en enero compró una villa en Casa del Campo. Sí. La misma que están reconstruyendo ahora. La misma. A mí me dijeron que no. No, es la misma. Pero es que esta niña ha comenzado a construirse. Es la misma. Empiecen a hablar con los ojos de nuevo. Es la misma. A Richard. No, no sé, mi amor. Te estoy hablando en base a lo que yo manejo. Es la misma. Tú quizás tienes otra información y yo tengo otra. Dale. Y punto. En base a la tuya, claro. La de Richard sigue. ¿La foto del yate fue en Casa del Campo? Fue en el este. Pero yo creo que no fue en Casa del Campo. Fue para allá. Ajá, el video del yate. El video. Yo creo que esa se parecía a la marina de Casa del Campo. Se parecía a la marina. Y ya frecuentan mucho. Yo creo que no, que no fue en Casa del Campo. Yo creo que fue para Juanillo, para allá. ¿Qué es? Juanillo. Sí, sí, fue para allá. Y no importa lo lejos que se vaya. Vea que al final ¿Quién lo presentó? Lo importante que se... No me dieron ese dato. Pero la que he buscado en YouTube y ya esa fiesta en las redes sociales. No importa lo lejos que se vaya, lo importante es que... Lo que sí me dijeron que eso era lo que quería dar a conocer. Ajá. Ni siquiera a conocer. Que supuestamente, ¿ustedes recuerdan la entrevista que le hizo Luz a... Luz García. Sí, claro. Muy buena la entrevista. Sí. Muy buena. ¿Qué sabías de Adoni? ¿Dónde hicieron la entrevista? Me dijeron. Ah, sí, porque la cosa que salía atrás yo he visto... ¡Ay, Dios mío! Me dijeron esto. ¡El agua! Yo no sé si es verdad. No sé si es verdad. No sé si es verdad. Pero yo sé que Luz gastó un dinero fuerte con esa producción. Luz es muy amiga de Adoni y seguro le he puesto la vida. No. Fue por Caroline. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo lo que me han dicho. ¿Tú acabas de poner un huevo, Richard? No sabía eso. Richard, ¿tú acabas de poner un huevo ahora mismo? ¿Por qué? Sin date cuenta. No, eso es información que a mí me han dado. ¿Y la villa dónde está? Y tú estás diciendo... ¿Qué Luz es amiga de Adoni? No, no. Tú dijiste que Adoni no tiene villa, que ahora que la está construyendo. Ajá. Ajá. O sea, la estás preparando. Yo te estoy diciendo a ti que esa información fue que me la pasaron en estos días. ¡Oh! Pero eso te pone... Porque en enero... En enero... Bueno, yo manejo información de la historia. ¿Se va aquí ya ella contigo? Yo manejo... Ya no se puede aquí ya por una información que le dé. Yo manejo información. Contigo sí está aquí ya, pero con mi... Yo manejo información. Entonces, en enero salió la publicación el 9 de enero de que él había adquirido una villa ahí en casa de campo. Dame, ve, tira... ¿La van a remodelar ahora? Sí, exacto. Yo lo había escuchado eso. Es la misma. A de mí que importa que comparta la villa. Hice otra. Esa villa. Bueno, hablamos. Yo me imagino... Gracias, Richard, por armar este lío nuevamente. ¿Sabes por qué ya está aquí ya conmigo? Porque yo estaba diciendo que tú estabas equivocado. Porque yo estaba diciendo la realidad. No, para nada. Ustedes si le paran a que otra gente se dedique quitar con ustedes. ¿Qué importa? Sinceramente, yo... No le paren a eso. Una relación fue profesional. Sí, ya. Gracias. Oye, en este negocio, el que se molesta y se ofende por un comentario es el que pierde. Bueno, sí, ya lo sabe. Yo estoy haciendo tu trabajo. Ahora, lo que yo tengo que hacer... Cuídame. Para que nadie hable cosas de mí que me moleste. ¡Dios mío! Bye, bye, hablamos. Bye. ¡Oh!